Bienvenidos a CryptoFree, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar sobre un par de noticias referidas al proyecto DeFi, ya que el mismo anunció la fecha de listamiento de los exchanges donde se van a estar listando. Además de eso mencionó una posible fecha de laydrop, así que si no te querés perder toda esta info, que hasta hasta el final del video. La primera noticia que sacaron por medio de su Twitter es que iba a hacer un listamiento masivo el 31 de enero a las 10 AM UTC. La primera fecha que habían dicho era antes del 27 de enero, pero bueno, la pasaron al 31. Y el primero de los exchanges que se mencionó para el listamiento va a ser el de Bybit. Eso lo confirmaron en la fecha del 26 de enero, pero en el día de hoy lanzaron otra noticia confirmando los exchanges faltantes. Fíjense que en el anunciamiento mencionan AQCOIN, HTX, GATE, MEX, Bidget y Bitmark. Y obviamente Bybit que fue el primero de ellos. Además del múltiple listamiento que van a estar sacando el 31 de enero, y otra buena noticia que sacaron también en el día de hoy es que el laydrop ya está programado para febrero 2024. No se sabe la fecha, nos la dejan en puntos suspensivos, pero se sabe que ya el mes que viene van a estar repartiendo monedas de EFI para todos aquellos que estamos participando justamente de las quests. En el video pasado yo les había dejado los enlaces de invitación, simplemente se tienen que registrar y hacer las tareas diarias. Son dos quests que tenemos, la de laydrop que se va a lanzar ahora en el próximo mes, que nosotros lo único que tenemos que hacer es registrarnos, y todos los días hay que hacer, juntar digamos los puntos de la daily. Esto básicamente todos los días hay que hacer un claimo de puntos que nos va a posicionar en un ranking, y además tenemos otras tareas que son referidas a leerle a doctor, cantidad de dinero que tenemos en la cuenta, verificar el usuario con temas de por ejemplo Telegram, Twitter y demás. Así que bueno, para todos aquellos que quieran participar son más que bienvenidos, ya que en este sentido simplemente hay que registrarse. Yo les voy a estar dejando el enlace en la descripción para todos aquellos que quieran participar, y agradecerles a todos los que usaron el enlace en el video pasado, fíjense que de 200 quedan 164. Y bueno, la otra quest que también está para participar es haciendo tareas diarias similares a esta, pero con interacción con escaneo de contratos y demás. Son básicamente gratuitas las dos, así que no hay que pagar nada, lo sumo a algún que otro fee con la interacción que tengamos con la wallet en algún que otro contrato. Pero tenemos la posibilidad de ganar DeFi para el mes que viene, en febrero, y seguramente esta otra quest que va a estar terminando de acá a tres semanas, también me imagino que para febrero, van a estar pagando 100.000 dólares a los primeros ganadores que estén en el ranking. Así que como les comenté, es gratuito, no hay que estar pagando nada, simplemente gastar tiempo, obviamente que tiene uno, para hacer las tareas todos los días. Así que bueno chicos, si no se quieren perder toda la info que vamos a estar sacando próximos videos referidos a protocolo de TAP, tengo que sacar un video de análisis de distintas monedas de TAP, que ahora justamente se vienen varios airdrops, así que si no se quieren perder toda esa info, suscríbanse. También tenemos los canales de Telegram y de Twitter, las redes sociales, perdón. A cualquiera de ellas también se pueden estar suscribiendo, ahí brindo información de manera más rápida, así que son más que bienvenidos. Les mando un abrazo, saludos.